Hay mates bonitos, y este que vamos a ver a continuación de la partida entre Aude Heusden contra Debrie, jugada en Amsterdam en 1934, después de 4-5 Caballo C3 entrando en un juego de Viena, Caballo C6, la defensa Maslan F4, alfil C5, Caballo F3, D6, F5 era mejor Caballo A4, Caballo F6, H3 Era mejor alfil C4, y ahora el negro golpea D5, buena movida Y el blanco se come, el peón que es media mala, Caballo por peón Y después de Caballo F3, le manda Dama H4, Jaque brillante movida Caballo por Dama, alfil F2, Jaque, el rey se viene a E2 Caballo D4, el rey se viene a D3, y lo mato en Caballo C5 Un hermoso mate de Debrie, se lo dije